¡Llevaré! 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 Después del ascenso, normal. La gente, la verdad, está ilusionada y enganchada y anima. Anima el verlo y el sentirlo. Ya el año pasado la afición estaba muy enganchada y nos animó durante todo el año y claro, esto es una ilusión nueva para toda la ciudad y para todo el aficionado que seguro que va a estar apoyándonos en mayor cantidad y en mejor calidad seguramente también que como el año pasado. Va a ser un año muy complicado porque van a luchar contra grandes equipos pero confiamos que con el apoyo de todos los aficionados de Leganés podamos seguir al menos la próxima temporada en segunda división y a ver si incluso conseguimos estar en ascenso. Lo más importante es saber quién eres y dónde estamos. Es difícil poder competir con la mayoría de los equipos en cuanto a poder firmar jugadores, tanto económicamente como por la marca de los nombres de los equipos que muchos jugadores deciden ir a esos sitios. Entonces a nosotros nos queda más que esperar, tener tranquilidad, saber lo que buscamos, qué es lo más importante, qué idea de jugador y a partir de ahí intentar elegir y equivocarte lo menos posible. Pero hasta la fecha estamos contentos. Sí, eso es, para nosotros ha sido un partido muy bueno. Yo creo que este partido nos va a venir muy bien para encarrilar el inicio de temporada, nos va a dar mucha confianza y yo creo que esto va a servir para que sigamos aprendiendo y creciendo como equipo. Nos habíamos hecho a la idea de empezar con el grupo que teníamos de segunda B del año pasado y luego esperar esos 4, 5, 6 jugadores que nos puedan reforzar. Y bueno, ahora hay que esperar 15 días más para el inicio, tendremos que planificar algo diferente, pero bueno, lo más importante es que la ilusión la tenemos. Nos tenemos que amoldar a lo que va pasando, no sabemos al final qué pasará, si habrá más o menos equipos, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nos mandan. Y es entrenar y adaptarnos a cómo vengan las cosas. La idea ya la teníamos hecha y la planificación. Nosotros de todas formas estamos esperando también los últimos fichajes. Según el cuerpo técnico dicen que nos perjudica, pero bueno, yo creo que al final es para todos lo mismo y yo creo que te tienes que adaptar y todos vamos a estar en la misma situación.